Pudo ser el final. Es la cuarta vez que sale el cierre. La pelota Martínez en la salida. En el costado izquierdo del ataque. En el sector derecho de la defensa de Liverpool. Que da franquicias de todo tipo de color. Martínez la tocó para Otormín. Otormín entró en el área. Se empezó a amacar para la izquierda. Se amacó para la derecha. Y después rebató violentamente. Se pierde a la derecha un zapatazo furioso. Furibundo que se metió en el ángulo superior derecho. Del arquero Lentinelli. Rompe la tarde en Tecua Rembógana Cerro Largo. Cerro Largo 1 Liverpool 0. Leandro Otormín un golazo. Lo encimaron a Viega. El volante de Liverpool que ni marca ni crea. A Viega. Está en una posición que yo no entiendo hace rato en Liverpool. Le roban la pelota. Viene la posición de Otormín. Te lo dije hace rato. Que está desde la mitad de la cancha. A la mitad de la cancha de Liverpool para atrás. Es un problema. Porque los del medio no contienen. Los del fondo quedan muy pegados atrás. Quieren salir jugando y no pueden. Ahí presiona, asfixia al equipo de Cerro Largo. Sin ser nada del otro mundo, ¿no? Pero esa presión lleva a quedarse con la pelota. La perdió Viega. Apareció el pase de Otormín. Cómo me gusta Otormín. Cómo juega. Cómo rinde. Cómo define. Unos cuantos goles en el campeonato. Este Otormín. Que le da a cerrar una victoria parcial. Que es merecida. Era un poco más. Aprovechaba mejor los espacios. A mitad. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Está ganando. Va a pegar Stoll. Va a buscar con seis arriba. Lo veo muy libre a Cayetano, ¿eh? Le va a pegar Stoll. Va a venir el envío. Viene el centro. Al medio. Está costado. Gol. Villezorio. Gol. 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 De ser largo. Villezorio. el argentino mientras el Liverpool se preguntaban donde se había metido Lucas apareció en el área menor donde hierve la copa vino al centro del primer palo alguien fue más rápido alguien fue más astuto más perfecto para ganar prácticamente en el vértice izquierdo del área menor que está cobriendo las piernas la metió hacia el medio y di Llorio le empujó en el área chica para vencer a Lentinelli Cerro Largo se hace fuerte y en Tacuarembos Ardó y ahora Cerro Largo le gana el puntero del torneo clausura por 2 a 0 apareció Di Llorio para poner a River en el chance frente a Liverpool y está bien que gane por dos goles de diferencia el córner corto el tranque anticipa a los agueros de Liverpool que lo miran también miran los otros que quedan por el medio y por detrás cae Di Llorio que ni Llorio ni Perezoso la mete adentro hablando el otro día con Danilo Núñez en hora 25 de noche le preguntaba por este video le dije que había algunas cosas que me gustaban pero que no lo había visto no dice terrible jugador usted va a ver y bueno acá aparece notablemente con un gran olfato una nariz grande ¿verdad? en el área de Liverpool para meter la pelota en el segundo palo ante la lentitud de los defensas y la quietud de Lentinelli está bien que gane Cerro Largo lo venimos diciendo hace rato desde que empezó el partido ha sido más que Liverpool y está bien que le gane Liverpool si quiere dar vuelta a esto tendrá que pelearle mucho hábitat hacemos la vida más fácil bueno se vienen dos variantes se viene Paiva el número 29 Santiago Paiva el ex jugador de Danubio se viene el número 9 también Cerro Largo Martín Bueno va a venir el centro va otra vez Cerro Largo centro de Cerro Largo de Cerro Largo Cayetano el corner el centro desde la derecha en una tarde muy pálida de Liverpool en una tarde con todas las luces de Cerro Largo tira el envío al área entre el punto penal el área menor ahí donde hierve la cofoa se tiró el seguido hacia adelante le empujó con la gente de cabeza y a medida altura y contra el palo derecho a los 44 minutos saca pecho Cerro Largo en el norte Ángel Cayetano Cerro Largo 3 Liverpool 0 reitero conceptos ha sido mucho más Cerro Largo que Liverpool le gana bien por tres goles de diferencia el tiro de esquina cuando Beltrán buscaba el suyo que bien se eleva Cayetano otra vez la defensa de Liverpool sacando fotos sacaron fotos toda la tarde muy cómodos y Lentinelli revolcándose en el ángulo derecho una ventaja clara un triunfo bárbaro de este Cerro Largo que tendrá que seguir progresando y mejorando cosas sobre todo en zona de volantes y como te decía más temprano Pereira y Martínez son titulares no es lo mismo lo que vino en el segundo tiempo pero también hay que darle minutos y vaya cuando le da minutos dañinos cuando el equipo gana con la amplitud que gana hoy preocupante lo de Liverpool ojo es un golpe muy fuerte al estómago para este equipo de Liverpool que cae derrotado puede perder pero como perdió hoy un equipo estático un equipo sin ideas un equipo goleado es duro hábitat pasemos la vida más fácil coñina 12 para crecer